Y el coronavirus está llevando miles de vidas alrededor del mundo, muchas de ellas de personas que han luchado hasta el final, tratando de ayudar a que otros conserven la suya. Luis Zaragoza nos cuenta la historia de una de estas heroínas. Su nombre es Valeria Viveros, de apenas 20 años de edad. Estudiaba enfermería y siguiendo sus principios de lo que sería su vocación, estuvo asistiendo a enfermeras en un centro médico del condado de Riverside, pero desafortunadamente contrajo el COVID-19 y murió debido a este terrible mal. Estaba iniciando esa carrera desde septiembre, comenzó a ir al colegio para ser enfermera de rango de Registered Nursery. De acuerdo a la familia, Valeria tenía la vocación de ayudar a todos, por lo que no era nada extraño que en estos momentos de crisis sanitaria como la que estamos viviendo, ella estuviera en primera fila ayudando a quien así lo requería. Tenía en su sangre el respeto para la tercera edad, la verdad que era admirable. Valeria se sintió enferma el pasado 4 de abril, pero los resultados salieron negativos. Los vómitos y los dolores de cabeza eran constantes de acuerdo a su familia, por lo que se requirió de una segunda prueba y una tercera hasta que finalmente los análisis dieron positivos. Y en cuestión de días, Valeria perdió la batalla en contra del coronavirus, lo que devastó a los familiares y amigos. Todavía no lo podemos ni creer. A veces el mejor remedio por un enfermo es un abrazo, un afecto y no podíamos hacer eso, no podíamos darle el ánimo que ella tal vez necesitaba. Los contagios y las muertes producidas por el coronavirus se siguen sumando. Al parecer no hay edad, ni religión ni estatus social para ser víctima del COVID-19. Valeria era una joven llena de vida y con muchos sueños por completar, de acuerdo a su familia. Ahora solo esperan que el tiempo les brinde el consuelo de haber perdido a un gran ser humano y puedan reunir a través de su cuenta de GoFindMe el dinero necesario para costear los gastos del funeral. Luis Zaragoza, Noticiero Telemundo 52. Qué tristeza, pero sabemos que ella será recordada como heroína para siempre. Gracias por ver el video.